Victoria Rufo, después de décadas de matrimonio, con su político Omar, llegaba este matrimonio a su fin. Hoy sí nos estamos separando, entonces tampoco tenemos por qué aclarar nada. Ella niega el divorcio y la separación, pero el marido ya está huyendo. ¿A dónde se va? ¿Se va a ir con él? ¿O es que se va a seguir a alguien? Ay sí, pero eso ya lo saben. Finalmente pues mi marido tiene una profesión también muy complicada en cuestión de horarios y tiempos y lugar. Omar pone en sus redes sociales que se va de embajador de México en Noruega. Omar y yo y estemos en comunicación y con una estabilidad podemos llevar perfecto. Ella niega la ruptura y el divorcio, pero su esposo ya está escapando. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Se irá con él o lo seguirá alguien más? Aquí en tu canal Rumores Like te lo contaré todo. Deseamos que ustedes, abajo en los comentarios, nos compartan su opinión sobre este supuesto divorcio.